¡Mira! La esperanza está en mi corazón y en todos los demás Con anhelos por vencer, el poder gris y latente en mí Y con pasos firmes seguiré, aunque en mi camino un dios esté Por vencer, siente que mata, las fuerzas que te restan, no debes caer Mira todo y confía ya, como esa confianza entre manos